Muy bien, entramos con Ana Estrada, maestra en psicoterapia gestal y especialista en coaching ejecutivo, que saludo con muchísimo gusto, Anita, ¿Cómo estás? Feliz año, feliz todo. Oye, sí, porque no habíamos hablado este año, ¿Cierto? Este año no, pues apenas estamos empezándolo, pero pues bueno, ya 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 tendremos muchas oportunidades, Ana. Muchas gracias por acompañarnos, Anita. Encantada, encantada. Pues ya sabes que nos vamos directo con el tema. Primero, la importancia de las metas y cómo lo podrías explicar, ¿Por qué es importante las metas en sí, como meta para cualquier persona, y la importancia de tenerla, tener esas metas en pareja? Claro, mira, yo creo que hay una forma, la forma más fácil de ponerlo, ¿No? Más que la definición que cualquiera puede encontrar en Google, es que, o en donde quieran, es que la meta es tu capacidad, no solo para darte dirección, sino la importancia de lograrla, tiene que ver con que eso es lo que te hace sentir, es parte de lo que nutre tu sentido de valía, Sofía, o sea, te cuenta, si yo pongo muchas metas cada año y no las logro, no solo es que, ay, no las logré, se va mermando en mí, mi sentido de capacidad, de logro, por supuesto, entonces, cada vez que ya quiero, pues, intentar otras cosas, ya tengo dudas de que voy a poder hacerlo. Claro, yo, yo siempre digo que todos los días hacemos, bueno, no sé si estoy bien, tú me dirás si son objetivos o metas, ¿No? Todos los días tenemos como, tomamos estas decisiones de las cosas que queremos hacer, por ejemplo, ¿No? O sea, terminar un día de chamba, ¿No? Pero la meta es que voy a cambiar, lo voy a hacer bien, estudiar un examen, hacer ejercicio, que claro, hay otras que requieren más tiempo, pero yo creo que cuando ya tienes estos objetivos trazados, aunque son muy pequeños, es mucho más fácil lograr ya los grandes, ¿No? Tocas dos puntos muy importantes, uno es al que dices, ¿Por qué hay personas que no llegan a la meta? Uno es lo que dices tú, que no lo parten en pedacitos chiquitos, que eso es lo lograble, porque cuando tú te pones una meta muy grande, me quiero ir de viaje a un lugar muy lejano, o muy cercano, pero muy caro, pero tengo que hacer ejercicio, pero tengo que comer diferente, pero tengo que cambiar la calidad de mis relaciones, tengo que ingresar más dinero, ¿No? O algo que estábamos trabajando hace poco con un grupo que decían, mi problema no es ingresar, es que llega y luego luego me lo quemo, ¿No? Entonces, entonces, bueno, sin importar, si es, si la tarea, la meta, es de ese tamaño, entonces se vuelve muy complicado lograrlo. Entonces, uno, lo que tú dices, las, o sea, partirlo en pedacitos alcanzables, chiquititos, para la siguiente hora o para el día de hoy o máximo esta semana. Bueno, la segunda es que tenemos que poderlo definir bien. Fíjate que mucha gente se cae en el intento porque hay una intención o una sensación de hacia dónde quiero mejorar o qué área de mi vida quiero mejorar, pero no lo aterrizo. Y cuando no lo aterrizas, está en chino lograrlo. Cuando se queda en vago, ay, es que me gustaría, no sé, llevarme mejor con la gente que quiero, es a nivel de vaguedad, no hay cómo lograrlo. Entonces, esas dos causas importantes de no lograr las metas se resuelven así. O sea, si yo quiero mejorar algo, bájalo algo muy, muy concreto, muy concreto. Quiero mejorar mi calidad de relación con, conmigo, no es mala idea, ¿no? Claro. Con mis papás, con mi pareja, o quiero dejar de pasármela mal en febrero porque no tengo una pareja y y toda la publicidad me ataca cañón. Bueno, algo muy concretito, de ahí vamos a poder sacar pasos, ¿no? Y luego que, pero es algo muy ambicioso, nos va a tomar mucho tiempo, entonces, lo partimos en algo muy concreto, ¿no? Que es, este febrero me la quiero pasar súper bien, del quince al fin del mes, porque al fin ya pasó el catorce. O sea, siempre hay cómo aterrizarlo a algo concreto que sí podemos hacer, que nos va a poner de buenas y que nos va a dar esta sensación de logro, ¿no? Totalmente de acuerdo, y me encantó que tocaras todos los temas, porque generalmente ponemos como meta comprar el departamento, comprar un coche, hacer un viaje largo, no sé, pagar las universidades nuestros hijos, claro, todos queremos eso, ¿no? Pero hay que empezar entonces con estos objetivos, podríamos decir, porque creo que metas y objetivos son distintos, ¿no? Sí, sí, a nivel, a nivel definición, sin duda, ¿no? Y ahorita, como lo estamos hablando, podríamos decir que la meta es esa, 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 esa logro grande que a lo mejor tengo para, para un año, para varios años, a lo mejor es eso que quiero lograr con mi vida. O sea, hay gente, ojo que esto luego hay gente que se confunde, porque no es que si yo pongo un objetivo para mi vida, una meta, una visión, si quiero dejar un legado, no, no es que si pongo eso es, ay, no, alguien nos decía también, no, 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 lo mío es improvisar y lo espontáneo. Puedes seguir así, ese no es el tema, es, de hecho, improvisar y adaptarte son grandes habilidades, especialmente en estos días. El punto está en que si tú no tienes un sentido de dirección, vas a ir dando bandazos, vas a ir para donde influya más la gente con la que vives, a donde venga la urgencia, por donde venga la moda, y vas a acabar viviendo una vida que no es la que tú quieres, que no es la tuya. Entonces, es horrible eso, porque pasan años y, ¿por qué me voy sintiendo vacía hasta si parece que tengo todo? Pues porque nada, lo que querías, ese es el valor de una meta, es algo largo, de largo plazo, ¿no? Ahora, el objetivo, a lo mejor es, pues eso que tengo que lograr esta semana, este mes, para llegar ahí, perdón, no te oí. No, que justo te iba a decir, los objetivos serían como el proceso, ¿no? Para lograr esa meta. Ajá, o esos pedacitos chiquitos que tú decías al inicio, que la verdad es lo que lo vuelve alcanzable, porque lo otro es grandote. Entonces, ¿cuál es? Alguien podría decir, bueno, y entonces, si la meta es tan de largo plazo, inalcanzable, cuando la tomas entera, hay que partirlo en pedacitos, pues ¿para qué hablamos de metas? Porque acuérdense, es lo que les da el sentido de dirección. Si yo hoy digo, voy a ver una peli que me encanta, me pone de buenas, para salirme de esta onda de ¿qué pasó con el catorcillo sin pareja? Bueno, eso es un objetivo que va a poner en orden mi tono emocional, pero no me da sentido de dirección. Ese es un objetivo que responde a, yo ya no me lo voy a pasar mal los febreros con pareja o sin pareja, porque la relación central es conmigo. Eso es más grande, Sofía. Entonces, tenemos que bajarlo a hoy. Hoy, ¿cómo lo bajo? ¿Cómo lo resuelvo? Pero esos pequeñitos no nos van a dar sentido de dirección. Entonces, yo necesito saber hacia dónde voy, y luego lo parto entra en pedacitos de trayecto, ¿no? Claro, por eso siempre he dicho a mi querida Ana que hasta el solo por hoy de los doble A funciona maravilloso, ¿no? Cuando dices solo por hoy, para no estar, claro, siempre con un objetivo a largo plazo, con una meta, con un sueño a largo plazo, pero solo por hoy, por ejemplo, ¿no? Lo más clásico, cuando empiece uno el año, ¿no? Me voy a poner a hacer ejercicio y voy a comer más saludable y me voy a acostar más temprano, ¿no? Y son las estrategias más poderosas, ¿eh? Que la noten todos, de las estrategias más poderosas. Totalmente de acuerdo contigo. Ahora, ¿cómo hacerle cuando estás en pareja? Los dos son muy distintos, quizá uno es en extremo organizado, estructurado, como bien dices, planificado, ¿no? Que tiene muy claro que el objetivo va a ser, vamos a poner un ejemplo, dejar de trabajar los dos a los sesenta años y el otro es al más al ahí se va. Ay, no, pues, no, vive la vida loca, yo, no hay nada de planificar, ¿no? Vamos a el al solo por hoy, pero sin 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 tener un objetivo en común. ¿Cómo hacerla en pareja? ¿Cómo plantear estos objetivos en común? Bueno, ese sí ya es el reto de los retos, ¿por qué? Porque tú acabas es, mira, aunque la pareja se parezca, ya no necesitan ser opuestos, aunque se parezca, la verdad es que al ser dos personas, pues va a haber diferencia en lo que quieren lograr. Un maestro amigo de la universidad decía, si dos personas piensan igual, una no está pensando, ¿no? Claro, sí, dame, dame un segundito, este, bueno, un segundito, dos minutitos, perdón, Ana, y regresamos contigo contigo para seguir platicando sobre cómo poner metas en pareja. Estamos con Ana Estrada, maestra en psicoterapia gestal, regresamos. Muy bien, regresamos con Ana Estrada, maestra en psicoterapia gestal y especialista en coaching ejecutivo, yo soy Sofía Santos Navarro, ya lo saben hasta la una de la tarde, completamente en vivo y con este gran tema que es cómo poner las metas, ¿verdad? Bueno, ya platicamos un poquito, manera de resumen, cómo hacerlo individualmente, la importancia de poner los objetivos todos los días y que nunca hay que minimizar, por supuesto, y que se vale, por supuesto, ponerse objetivos o metas de cualquier tipo, porque después nada más nos vamos como con las cosas chonchas, pero y hay que abrirnos porque podemos ponernos metas espirituales, por supuesto, las laborales, las de la salud, las del ejercicio, las de los hijos, las de, o sea, tampoco hay que llenarnos de tantas cosas, porque si no, entonces yo creo que podríamos explotar, pero bueno, hablando de la pareja, como lo estamos comentando hace unos minutos, si los dos, si tú decías algo muy cierto, yo lo comentaba al inicio del programa, somos completamente opuestos, ya me dijiste tú que pues bueno, aunque estemos, aunque tengamos vidas muy parecidas, objetivos muy parecidos, de todas más, es un tema para sentarse en la mesa. Claro, claro, sí, 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 y y el y tal vez quedar claros en algo de esto, mira, las parejas muy, las parejas, a ver, las parejas donde una de las dos personas no tiene claro, pues qué le gustaría lograr, lo que hablamos antes, ¿no? Cuáles son sus metas, sus objetivos, son las que más tienen que aprovechar lo que vamos a hablar, Sofía, porque estamos, o sea, ¿qué es lo que pasa? La la idea de tener objetivos o metas en pareja es fortalecer la relación. Claro. O sea, eso no reemplaza mis metas y mis objetivos, entonces el yo, entonces no tengo que ponerlos todos en pareja, al revés, elegir uno, dos por ahí, para que no se vuelvan fuente de de fricción. Claro. Porque ya ya hablamos de la dificultad de lograr nuestras propias metas y objetivos, y ahora ponlos en pareja, bueno, subes el nivel de reto, entonces, ¿para qué podríamos buscar hacerlo en pareja? Por ejemplo, yo veo que a mí no se me da, y qué bárbaro, a ti se te da muchísimo, ayúdame. Claro. Entonces, te estoy asignando un rol, te estoy empoderando a decir, uh, me vas a dar seguimiento, me vas a decir, hoy no lo hiciste, o sea, la verdad, casi, casi que la va a hacer de coach, ¿no? La va a hacer de de, oye, si quieres lograrlo, pues, a ratitos a lo mejor vas a sacar el látigo, eso quiere decir que me va a maltratar, no, no, pueden venir las mejores maneras, pero te va a dar seguimiento, y cuando alguien te da seguimiento a algo que tú no estás haciendo, a veces te lo puedes tomar mal, entonces tienes que estar muy clara en para qué estás buscando a la persona, ¿no? Para qué estás haciendo algo en pareja. Ahora, hay una segunda forma de hacerlo, a veces sí coinciden en que los dos quieren algo parecido, bueno, ahí el agasajo de hacerlo juntos, es rico porque es más tiempo haciendo más de lo que más nos gusta. Tengo que decir que la primera que describí es donde más creces, cuando usas la habilidad del otro para crecer tú, pero es más incómodo. En la segunda, no creces tanto, ya se les da a los dos, pero es un momento de mucho agasajo, entonces pregúntense, ¿en qué punto está mi relación? Mi relación está tan sólida, nos la pasamos tan bien, que puedo usar mis metas en común en pareja para crecer y que el otro me dé seguimiento, o la verdad es que ahorita estamos súper retados. Ejemplo, los niños todos en la escuela, corremos todo el día, ya nos cuesta trabajo ponernos de acuerdo en quién toma la llamada en otro lado para que yo no te esté oyendo hablar, o en quién se queda con los niños para ahorita que doy una entrevista, o quién se, o sea, si ya estás en ese punto demasiado exigido, pues entonces mejor ponte una meta que sea a gusto, aunque sea, oye, los dos queremos ver una película el viernes con vinito al lado, está bien, porque la meta está siendo cómo nos relajamos en conjunto, no tiene que ser, uy, cómo salvamos el planeta, ni cómo resolvemos el reto económico mayor que traemos, no, elijan algo a gusto, factible de hacer, y y como decías, algo que libremos solo hoy, solo esta semana, pero es un diagnóstico, primero checo, si mi pareja está demasiado tensa ahorita, entonces meto una meta que haga saje, que sea, ah, qué rico hacerlo juntos, ¿verdad? O cocinar juntos, si es que nos gusta, o hacer una receta diferente, haya quien le gusta todo eso, o salir a correr juntos, o la dice X, pero elijan algo a gusto, y si están en un momento de pareja, tranquilo, relajado, ¿no? Que dura como media hora, aprovechen, ¿no? Y pónganse a la meta de voy a aprovechar tu tu fortaleza para que me ayudes a crecer, y lo que a mí no se me da, en lo que yo ya sé que necesito ahí, que me estén diciendo para lograrlo, y mira. Claro. Papás que saca, que se ahorran la parte de coaching, ¿no? Porque es claro. Y si lograrlo sola, Sofía. Muy. No, yo no sé, yo yo siempre he pensado que cuando hace uno, porque es un equipo, o sea, yo siempre pienso en la pareja como un equipo, ¿no? Cuando uno de verdad se sienta a dialogar, a platicar con respeto, y como bien dices que eso me encantó, cuando alabas al otro, o buscas estas habilidades del otro y se la, porque además es como un refuerzo a su autoestima también, oye, es que. Claro. Tú lo haces increíble, la verdad es que tú eres más estructurado, porque no me ayudas tú a hacer esto, que a mí me cuesta un poquito de trabajo, y esto que yo siempre le llamo la comunicación asertiva en pareja, que a mí me parece fundamental, porque yo creo que cuando uno tiene comunicación asertiva, hasta corregir al otro asertivamente, positivamente, es bueno, o sea, no siempre uno se tiene que ir por lo negativo, ¿no? Decirlo. Claro, es un reconocimiento. Totalmente, ¿no? Y decirle, todo esto que haces, y siempre empezar por lo positivo, digo yo, todo esto que haces me parece maravilloso, fíjate que aquí nada más siento que yo te podría ayudar en esto, imagínense nada más que qué paso podríamos hacer, ¿no? Ahora, estamos hablando de objetivos, Ana, a corto plazo, pero cuando son los objetivos a largo plazo, yo siempre también creo que planificar, yo que te contaba en el corte, me cuesta un poquito de trabajo a planificar a futuro, pero tener una planificación clara de, oye, fíjate, en tres meses, ¿qué tal que ahorremos tanto dinero para que dentro de un año y medio logremos hacer ese viaje que siempre quisimos hacer, ¿no? Ahora, ahí lo único que que como decía yo al inicio del programa, es complicado, es que a veces viene la rebatinga, la envidia, los celos. Ah, es que tú ganas más, entonces, por eso tú, este, pues, te sientes con más poder de decisión, esos son los problemas a los que se puede enfrentar uno, ¿no? Totalmente, totalmente, ahí ya sé, yo lo resumiría, ¿no? En que el largo plazo va a poner en juego las debilidades e inseguridades de cada uno, y va a poner en juego algo más, la capacidad de seguimiento, ese es un tema ya mayor, Sofía, porque si no estamos a tiempo, o sea, si no tenemos esas dos habilidades, ¿no? Tú dijiste algo, o sea, estar, es muy crecido el pensar a tu pareja como equipo, qué maravilla, pero si no están ahí, y no son buenos en el seguimiento, busquen apoyo, hagan plan de vida, hagan coaching, hagan algo, es muy difícil lograrlo. Perfecto. Como siempre te agradezco muchísimo, Ana, Ana Estrada, maestra de psicoterapia gestal, ¿tienes redes? Sí, se me va volando el tiempo contigo, este, brújula interior punto MX, nos pueden escribir porque tenemos, vamos a sacar un e-book de este tema. Perfecto, ahorita si quieres, yo lo anoto y lo digo al aire con muchísimo gusto. Gracias, Ana, un abrazo grande. Beso, bye. Beso, bye. Beso, bye.